El Comentario Llegó, príncipe, llegó Príncipe, llegó Llegó, príncipe, llegó Ahora todo es alegría ¿Para qué suena el rumbo? En mi barrio hay armonía Y le pega el vacilón, vacilón Príncipe, llegó Llegó, príncipe, llegó Príncipe, llegó Llegó, príncipe, llegó Príncipe ya llegó Baila salsa con guaguaco Príncipe ya llegó Lumbero la rumba te llama Príncipe ya llegó Baila mi salsa la traje yo Príncipe ya llegó La hizo príncipe la canto yo Príncipe ya llegó Que baila mi salsa con guaguaco Príncipe ya llegó ¡Ajá! ¡Nurco de salida! ¡Nurco de salida! Príncipe ya llegó Ya placeró los piñones a mi gallego Príncipe ya llegó Que si yo me la encuentro ahí en la rueda Príncipe ya llegó De la gran parada vengo yo Príncipe ya llegó Le traigo la salsa con guaguaco Príncipe ya llegó Porque ella no quiere mi parley Príncipe ya llegó Baila mi rumba buena que está Príncipe ya llegó Yo pero la rumba me llama Príncipe ya llegó Baila mi salsa con guaguaco Príncipe ya llegó Yo pero la rumba me está llamando Príncipe ya llegó Ale, 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 la rumba buena Príncipe ya llegó Baila mi salsa con guaguaco Príncipe ya llegó Príncipe ya llegó Príncipe ya llegó